El plano inclinado sin fricción se suelta en dos cuerpos desde una misma altura, uno de ellos acelera, bueno, dice que uno de ellos va a acelerar a 4 metros por segundo cuadrado más rápido que el otro, ¿en qué tiempo se distanciarán 18 metros? Dice que la aceleración de la gravedad, bueno, lo vas a plantear todo ahora, pero bueno, tú puedes hacerlo considerando los dos movimientos por separado, pero si quieres considerarlos juntos también lo puedes hacer, para ello tienes que utilizar lo que se llamaría el movimiento relativo. ¿Cómo se hace el proceso? Claro, por ejemplo, en el movimiento relativo, los datos que van y en el mismo sentido, por ejemplo, R1 y R2, vamos a ver que el dato relativo entre ambos sería la diferencia, claro, si van y en el mismo sentido, pero si fuesen en sentidos contrarios, ¿no? por ejemplo, los vectores R1 y R2, entonces, el vector relativo sería igual a la suma de los muebles de ambos. Ojo, R no es una resultante, no es un vector resultante, porque estos dos vectores no están aplicados a un mismo cuerpo, por eso no podemos hablar de vector resultante, es un vector relativo, si van en el mismo sentido, se van a restar. No vayas a creer, a decir al profesor, pero ¿qué? ¿Dos vectores en el mismo sentido no se suman? No, no es una resultante, por eso estoy claro, es un vector relativo. O sea, por ejemplo, los vectores cuerpos de hacer, la velocidad, la aceleración, por ejemplo, son vectores relativos, ¿no? O sea, cuando hablamos de dos cuerpos en movimiento simultáneo, entonces es bueno trabajar siempre con el vector relativo. Entonces, con estos dos datos, tú lo vas a hacer recontra facilísimo. ¿Está bien? Suerte, quiero que lo puedas. Muy bien, vamos a proceder a resolverlo entonces. De acuerdo a ello, mira, date cuenta que los cuerpos, ¿qué va a pasar por los cuerpos? Los cuerpos dicen que sobre el plano imprimido se van a dejar caer, o sea, se sueltan. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial de cada uno vale cero. Entonces, la velocidad inicial relativa sería cero menos cero, o sea, cero. ¿Por qué rezamos? Porque el movimiento es en la misma dirección, los dos van a caer, o sea, están en la misma dirección. Ahora dice, uno de ellos acelera cuatro metros por segundo cuadrado más rápido que el otro. La aceleración relativa sería la diferencia de las aceleraciones, uno menos dos. Pero, como nos está diciendo que la diferencia es cuatro, o sea, esto ya te lo han dado de dato, vale, cuatro metros por segundo cuadrado. La distancia que se van a separar, o sea, la distancia que van a recorrer ambos juntos como separación es de 18 metros. Intenta pidiendo calcular el tiempo. Bueno, entonces, simplemente vamos a utilizar este gráfico que están viendo. La distancia vale 18 metros, muy bien, pongo ahí. La velocidad inicial es cero, quiere decir que todo esto acá se me va. Y no queda solamente la aceleración, que valdría cuatro por el tiempo al cuadrado sobre dos. Muy bien, entonces digo mitad uno, mitad dos, pasa a dividir, y si ocho entre dos es nueve. Igual a T al cuadrado, saca raíz, T vale tres segundos. Esa sería la respuesta. Gracias.